Aprender a leer y escribir es un proceso fascinante y un momento crucial en la educación de tu hijo. En Techman Education creemos que es esencial enfrentarnos a este reto desde la motivación para que todo este proceso sea un viaje placentero. Ludiletras es un programa de lengua muy creativo y basado en el juego. Las sesiones son muy dinámicas y tu hijo irá aprendiendo y asimilando la lectoescritura de manera natural con actividades manipulativas y recursos muy variados. Es esencial sentar bien las bases del lenguaje para evitar dificultades en un futuro y para conseguirlo es fundamental hacer un buen acompañamiento. Ludiletras propone una enseñanza personalizada basada en las inteligencias múltiples, respetando así la naturaleza y el ritmo de aprendizaje de cada niño. Porque sabemos que la comunicación es la habilidad más importante del desarrollo de tu hijo, que le permitirá llegar a donde se proponga, expresar sus ideas y entender mejor el mundo que le rodea. Empieza el viaje más emocionante de tu hijo, el viaje a las letras. Atrévete a vivir la transformación educativa. Subtitlado por la vida